¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días. Este es el segundo día de camping en Lake Isabel, amigos. Hoy le estamos calando con masa. Ya tenemos listas las cañas, ya las botamos el agua. Aquí tengo yo mis dos cañas. Allá tenemos la caña del amigo Miguel. Y allá tenemos las dos cañas del amigo Isaac. Solo vean la chulada de zona donde andamos, amigos. Hoy no hay nada de viento, esa es la ventaja. Así que ojalá y tengamos pesca el día de hoy. Ya que anoche cenamos las Bluegill que pescamos. A los que no han visto el video, ahí los invitamos a que vean. Pesca y cocina de Bluegill en Lake Isabela. Así que amigos, aquí estamos acompañados de los amigos. Son las 7 de la mañana. Ojalá y en ese día tengamos pesca, amigos. Ya que apenas llegamos, aún no hemos sacado nada. Aquí tenemos todo el equipo de pesca, amigos. No se olviden de su licencia, amigos. Ya que en esta zona está muy cuidada. Si no tienes la licencia, te ponen tu ticket. Con mucho cuidado. Aquí tenemos al amigo Isaac. Buenos días, don Isaac. ¿Cómo está, mi amigo? Buenos días. Aquí andamos otra vez. ¿Y cómo descansó anoche? ¿Cómo se la pasó? De gusto, de gusto. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo del centavo? Sí. Ok, ahí estamos pues. Y aquí venimos con el amigo Miguel. ¿Qué onda, mi amigo? Buenos días. ¿Cómo estás, mi amigo? Todo bien. Saludos para el canal. ¿Y qué tal, mi amigo? ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo descansaste? Sí, como un angelito. Sí. Que nos ven. A todos los amigos que nos apoyan. Así que aquí andamos, amigos. Al centavo. Y ojalá que siga la pesca. Hay un saludo especial a mi compa Alex. ¿Qué onda, compita Alex? Saludos, amigos. Así que aquí andamos, amigos. En Lake Isabela. Día de pesca. Amigos, cuando vayan a una zona de pesca, manténgan lo más limpio que se puede. Si están tomando sus chicas. Si están tomando sus chicas, llévense sus latas. Vean. Aquí tienen dejado una caja llena de botellas. Ya no pesa nada. No les cuesta nada que se la lleven. La gente es muy cochina. Eso a mí me molesta. Ya que yo en todas las zonas de pesca donde voy, yo limpio. Y me molesta que la gente sea tan cochina. Que dejen todo sucio. Y también aquí tienen dejado un pañal todo cagado. Eso está mal. Estas zonas son muy bellas. Y es bueno que uno mantenga limpio. A mí me gusta que las zonas estén limpias. Yo cada vez que vengo, hago limpieza. No me gusta que dejen todo sucio. Además, lo que hay gente que es muy inconsciente y muy cochina. Ya es donde estamos estacionados. Ahí donde están los pinitos. Ahí está la mamalona. Todo el tiempo nos acampamos en ese lado. Lo malo es que esta vez está ocupado. Eso sí. Vean la belleza. Y la pesca está calmada. Y ya está empezando el viento. Ojalá y sí saquemos algo. ¿Qué tal mis amigos? Me oculté del sol ya que está demasiado caliente. Además el clima está en 95. Está demasiado caliente. Y honestamente no. No soy muy fanático del sol. Ya tengo a los amigos. Ellos se están quemando. Están escondidos. Y hasta allá tenemos las cañas. Y vean. Qué chulada. Así que aquí andamos al centavo. Pero aquí tomándome una bebida de los dioses. Así que aquí andamos amigos. Amigos. Pues la pesca estuvo bien calmada. Solamente sacamos uno. Es el único. Es la única bluegie que sacamos. Bien pequeñita. Hace un año y medio. Hace un año y medio. Los conocimos en esta zona de camping. Amigos. Y dimos la casualidad. Que anoche que llegamos. Ellos estaban acá. Pues estamos contentos. Estamos conviviendo con ellos. Aquí. Nos han invitado al desayuno. Esta vez estamos botaneando. Así que amigos. Esta mañana nos fue mal. Tal vez nos cambiemos de zona. Y ojalá que allá. Así tengamos pesca. Así que. Saludos amigos. Y ahí andamos al centavo. Estamos. Llegamos nuevamente a la zona de pesca. Donde sacamos las bluegill de buen tamaño. Aquí estamos. Llegamos hace como 10 minutos. Si estamos viendo que si hay pesca amigos. Llevo como 5 de muy buen tamaño. Así que aquí. Seguimos con el video. Joda y siga la pesca. Joda y siga la pesca. Joda y siga la pesca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De buen tamaño, que chulado. Venido. Así que amigos, si hay pesca.